Muy fuerte, ustedes están viendo que la gente se está apoyando y que bueno, toda esta gente que viene aquí es de manera voluntaria, nadie se ha cargado, al contrario, yo creo que la gente quiere estar conmigo y eso me fortalece. ¿Por qué los fristas deberían de votar por Abelos Ode? Porque significamos un nuevo rumbo para Zitácuaro, porque queremos ver con los ciudadanos que creo que están un poco olvidados y porque bueno, Zitácuaro así necesita cambiar. ¿Cuáles son las propuestas principales para tener acuerdos? Activar la economía, ver los servicios de salud que no hay en Zitácuaro, la educación, la seguridad pública y hacer en el campo comunista.